Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Tome su Biblia por favor, ábranla en Lucas capítulo número 9 Y vamos a empezar leyendo ahí en el versículo número 57 Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús Pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza A otro le dijo, sígueme, Señor le contestó Primero déjame ir a enterrar a mi padre Deja que los muertos entierren a sus propios muertos Pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús Otro afirmó, te seguiré Señor Pero primero déjame despedirme de mi familia Jesús le respondió, nadie que mire atrás Después de poner la mano en el arado Es apto para el reino de Dios Padre hoy en el nombre de Jesucristo Venimos delante de tu presencia A pedirte que nos reveles tu palabra Y ayúdanos Señor a tener nuestros sentidos atentos Y nuestro corazón abierto Para lo que tú hoy quieres decirnos Y también te pedimos que nos des el carácter adecuado Para tomar acción y llevar a la práctica Lo que hoy tú habrás de enseñarnos En el nombre de Jesucristo, amén En esta porción vemos a tres personas Dos quieren seguir a Jesús Y otro es invitado por Jesús para seguirle Dos exclaman te seguiré Y a otro se le dice Sígueme Y vemos las respuestas de estos Ser un discípulo de Jesús Implica un costo Y por eso al primero al que Jesús Le responde diciéndole Oye mire, mira Hasta los animalitos tienen donde descansar Pero el hijo del hombre Es decir Jesucristo mismo No tiene donde recostar su cabeza Le está informando Que el seguir a Jesucristo Tiene un costo Al segundo de ellos Se le explica que seguirlo Implica trabajar por el que da vida Y no por el que ya ha muerto O por aquel que va a morir Y al tercero le explica Que seguirlo no es mirar atrás Anhelando de donde antes se vivía en pecado A Dios se le sigue Y se le honra Siempre En todo momento En toda circunstancia En todo lugar No puede existir temporadas Al estilo Pidevías Usted ve que el Pidevías Se enciende Y se apaga Se enciende Y se apaga No podemos tener una vida De esa forma En la que de pronto La luz está encendida Y seguimos a Jesús Y se apaga Y nos apartamos de Él Y se vuelve a encender Y estamos con Jesús Y se apaga Y nos volvemos A apartar Pasar por temporadas de fe Y por temporadas de pecado No es lo que Dios Espera de nosotros Para muchos Dios existe Pero Dios es Para ellos Un Dios De temporadas Hay algunos Hay algunos que dicen Mi Dios En las festividades Justo Navidad Y Semana Santa Viene Navidad Y la gente Busca a Dios O cree en Dios O se acerca a Dios Y oiga A mí me llama mucho La atención Pero si usted En estos días Ha pasado por cualquier Centro comercial Usted escucha Canciones navideñas Si usted de pronto Por casualidad Está escuchando Alguna radio No cristiana Escucha también Que muchos cantantes Seculares Hasta han grabado Discos De canciones Navideñas Y hablan De la blanca Navidad Y hablan De que nació El niño Jesús Y hablan De esto Y hablan De lo otro Pero habría Que preguntarse ¿Es Jesús El rey De esas personas? ¿Aman a Jesús Siempre? ¿O buscan a Jesús Solamente para Navidad? Algunos buscan Entonces a Jesús O creen en Dios En Navidad Por el nacimiento De Jesús Que entre paréntesis No se sabe Con certeza Cuando nació Jesús No fue en el mes De diciembre Nosotros celebramos A Jesús Porque Jesús Es nuestro Salvador Y otros en cambio Cuando viene Semana Santa Celebran O se acercan O buscan O creen en Dios Y creen en Jesucristo Porque Jesucristo Vino Y ellos lo ven Como un Jesucristo Crucificado Pero no necesariamente Como un Jesucristo Resucitado Que vino A entregar su vida Dice la palabra Del Señor Que el verbo Se hizo Carne Y habitó Entre nosotros Y vimos su gloria Como la gloria Del unigénito Hijo de Dios Lleno De gracia Y lleno De verdad Jesucristo vino Para salvarte A ti Y para salvarme A mí Otros dicen Mi Dios En las ceremonias Así que En las bodas En los 15 años En los bautismos O bien En los funerales La gente Cree en Dios O en todo caso Escuchan de Dios En una ceremonia Como esta Los sentimientos Se ven Más tocados Se ven Más sensibles Cuando uno Está en un funeral Yo podría decir Que la mayoría De los que estamos Acá Hemos estado En un funeral Y hemos Padecido La pérdida De un ser querido Y usted Y usted Nota Que la gente Está Más sensible La gente Habla De que Hay que Buscar a Dios Y van Al funeral Escuchan De Dios De pronto Llega algún Ministro Comparte Algo De la Biblia Escuchan La palabra De Dios Están Más sensibles Y se Quieren Acercar A Dios Pero luego De unos días Volven Otra vez A su vida Y se Olvidan De Jesús En los 15 años En las bodas La gente También Recuerdo Una ocasión Que se hizo La celebración De 15 años De unos familiares No creyentes Y nos invitaron Con mi esposa Y entonces Me dijeron Abner Sabes que Tú serías Tan amable De poder Darle unas palabras A la quinceañera Acerca de Dios Bueno Con mucho gusto Claro Llegamos A los 15 años Me dieron el tiempo Le compartí Algo a la gente Le di algunos Consejos bíblicos A la señorita Y el programa Continuó Le dieron el tiempo Después a un amigo De la familia Pasa el amigo De la familia Y dice Miren ustedes Que bonito Lo que habló Acá El amigo De la familia Que bonito Lo que dijo Abner Acerca de la Biblia Me gustó muchísimo Pero saben que Ahora es tiempo De celebrar Traigan las copas Y entonces La gente Escucha de la Biblia Escucha del Señor Pero luego Siguen Con su mismo Estilo de vida Es un Dios De temporadas En que otra temporada La gente busca a Dios La gente busca a Dios Cuando está En dificultades Cuando hay enfermedad Cuando hay escasez económica Cuando hay problemas En la familia Cuando hay vicios Como que Dios Es un Dios Olvidado Cuando todo Está bien Pero en las dificultades Muchos por fin Levantan su mirada Al cielo Y no es que Este malo Que se haga Porque sabe que La gran mayoría De las personas Que vienen al Señor Vienen porque Están en una situación Muy complicada Y no han encontrado La solución Para su vida Encuentran a Jesucristo Y encuentran La solución A su vida Ese no es el problema El problema es Que muchos buscan A Dios Solo en las dificultades Y después Cuando las dificultades Pasan Ellos se olvidan De Jesús El comportamiento De muchos de nosotros Es como el comportamiento Que se relata En el libro De los jueces Si usted lee Todo el libro De los jueces Usted se va a encontrar Con un comportamiento Cíclico En donde el pueblo De Israel Cuando estaba en bonanza Cuando todo marchaba bien Cuando todo estaba bien Se olvidaban de Dios Y buscaban a otros dioses Entonces estaban bien Y buscan a otros dioses Entonces Dios El Dios de Israel Se apartaba de ellos Y les mandaba opresión Entonces el pueblo de Israel Recibía la opresión De otros pueblos Y las cosas que estaban bien Ahora empiezan a ir mal Y van mal Y van mal Entonces el pueblo de Israel Se recuerda otra vez Del Señor Y busca al Señor Entonces el Señor Mandaba a un juez Para que los liberara Llegaba el juez Los libera Otra vez Todo empieza a estar bien Y otra vez El pueblo de Israel Se olvida del Señor Y el ciclo continúa El pueblo de Israel Está bien Se olvida de Dios Empieza a estar mal Se recuerda de Dios Y le pide a Dios ayuda Dios manda a un juez El pueblo de Israel Otra vez está bien Se vuelven a olvidar de Dios Es tan mal Se recuerdan de Dios Es tan bien Se olvidan de Dios Es tan mal Se recuerdan de Dios Un Dios De temporadas Usted busca al Señor Siempre O solo cuando Tiene dificultades Para otros Dios es un Dios Del día domingo El día domingo Se ponen El tacuche De cristiano Salen de la congregación Llegan a su casa Se quitan El tacuche De cristiano Y se ponen El tacuche De mundano Bueno Hay algunos Que ni siquiera Llegan a casa Sino que apenas Cuando salen En el parqueo Y especialmente Si un bus Se les atraviesa Oiga Tenemos que bendecir A los que manejan Camionetas No es cierto No me voy a referir A los que manejan Moto Porque hay muchos Acá que manejan Moto Aunque entiendo Que los que Están acá Y que manejan Moto Manejan bien Amén Porque esa es una prueba Para todos los que Manejamos vehículos No es cierto Mire yo no sé usted Pero Cuando yo aprendí A manejar vehículo Y usted puede decir Exactamente No se tenía Que tener Tanta precaución Para empezar No había tanto Tránsito vehicular Los vehículos Automáticos No mucho No mucho Eran del gusto De la gente Aprendí En vehículo Mecánico Y motos Casi no habían Hoy usted Si le va a enseñar A manejar A sus hijos Tiene que decirles Mira mi hijo Vas en el carril Y en el otro carril Va un vehículo Pero en medio Puede pasar una moto A toda velocidad Así que tienes que tener Mucho ojo Y si cuando ves A un bus De esas camionetas Que sacan la manita No te están saludando Ni te están pidiendo Vía Solo te están diciendo Que te van a tirar La camioneta encima Y entonces uno Tiene que decirles Pero cuando eso pase Bendícelos Bendícelos Ahora yo sé Que usted no lo hace Y por eso su hijo Maneja como maneja Porque ha aprendido De usted Hace poco Estábamos con mi esposa Viendo Cómo manejan Nuestras hijas Y una de ellas Es un poco Intensa Y expresiva Yo me puse a analizar La situación Y entendí Que ella Ha aprendido De nosotros Bueno Más bien Ha aprendido De mi esposa Mi Dios Mi Dios del día domingo El día domingo Vengo Busco al Señor Pero cuando salgo De acá Me olvido Por completo De Él Son personas Que viven Por temporadas Con Dios Y finalmente Mi Dios En la creencia Creen En Dios Pero no Le creen A Dios Creen Que Dios Existe Pero no creen Que el Señor Es Señor De sus vidas Creen Y no actúan Conforme a lo que Dios indica Es el equivalente Aquel que cree Que el ejercicio Es bueno Para la salud Pero no hace Ejercicio Creen Que existe Dios Pero no Le creen A Dios Santiago Capítulo Número 2 Y versículo Número 19 Dice Tú crees Que Dios Es uno Bien haces También Los demonios Creen Y que hacen Tiemblan Así que si usted Cree en el Señor Pero el Señor No es el Señor De su vida Usted ni siquiera Llega al nivel De demonio Porque el demonio Cree Y tiembla Usted cree Y no tiembla Ni siquiera Llega al nivel De demonio Está por debajo Del nivel De demonio Así que si ese es El caso Creo que mejor Usted que tiene Amigos de esos Que solo creen Y que no tiemblan Mejor búsquese Demonios Como amigos Eso por supuesto Es una broma ¿Verdad? No podemos amar Entonces a Dios Por temporadas Debemos buscar Y vivir Para Dios Siempre Porque Él es la fuente Del amor De la libertad De la salvación De todo conocimiento De paz Y de vida Eterna Busque Y viva Para Dios De tres maneras De tres maneras Que hoy le vamos a hablar Número uno Busque y viva Para Dios En toda Situación Cuando las cosas Vayan bien Y cuando las cosas Vayan mal Si tiene Mucho dinero O si tiene Poco dinero O no tiene dinero Hay algunos Para quienes La escasez Es una prueba Hay otros Que la abundancia Es una prueba Porque no saben Manejar la abundancia Y entonces Cuando tienen Mucho dinero Se pierden La oración Que hizo uno De los proverbistas De nombre Agur Ahí en Proverbios Capítulo Número 30 Y versículo Número 8 Que por cierto La semana anterior Se hizo referencia A este versículo Dice de la siguiente Manera Aleja de mí La falsedad Y la mentira No me des Pobreza Ni riquezas Sino sólo El pan De cada día Porque teniendo Mucho Podría desconocerte Y decir Y quién es El señor Y teniendo Poco podría Llegar a robar Y deshonrar Así el nombre De mi Dios Este hombre Que se llamaba Agur Está bien Consciente Del riesgo Que es estar En la riqueza Y estar En la pobreza Por eso Lo pide De esta manera Un ejemplo Más conocido Y que es muy Aplicable En este caso Es el ejemplo De Job Por favor Busquen su Biblia Job Capítulo Número 1 Y vamos a leer Prácticamente Todo el capítulo Empiezo leyendo En el versículo Número 1 En la región De Uz Había un hombre Recto E intachable Que tenía a Dios Y vivía apartado Del mal Que temía a Dios Perdón Este hombre Se llamaba Job Tenía siete hijos Y tres hijas Era dueño De siete mil ovejas Tres mil camellos Quinientas yuntas De bueyes Y quinientas asnas Y su servidumbre Era muy numerosa Entre todos Los habitantes Del oriente Era el personaje De mayor renombre Versículo número 6 Llegó el día En que los ángeles Debían hacer acto De presencia Ante el Señor Y con ellos Se presentó También Satanás Y el Señor Le preguntó ¿De dónde vienes? Vengo de rondar La tierra Y de recorrerla De un extremo A otro Le respondió Satanás ¿Te has puesto A pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar El Señor No hay en la tierra Nadie como él Es un hombre Recto E intachable Que me honra Y vive apartado Del mal Satanás Replicó ¿Y acaso Job No te honra Sin recibir nada A cambio? ¿Acaso no está Bajo tu protección Él y su familia Y todas sus posesiones? De tal modo Has bendecido La obra de sus manos Que sus rebaños Y ganados Llenan toda la tierra Pero extiende la mano Y quítale todo Lo que posee A ver si no te maldicen Tu propia cara Muy bien Le contestó El Señor Todas sus posesiones Están en tus manos Con la condición De que a él No le pongas La mano encima Dicho esto Satanás se retiró De la presencia Del Señor Llegó el día En que los hijos Y las hijas de Job Celebraban un banquete En casa de su hermano mayor Entonces un mensajero Llegó a decirle a Job Mientras los bueyes Araban y los asnos Pastaban por allí cerca Nos atacaron Los sabianos Y se los llevaron A los criados Los mataron A filo de espada Solo yo pude escapar Y ahora vengo A contárselo a usted No había terminado De hablar este mensajero Cuando uno más llegó Y dijo Del cielo cayó Un rayo Que calcinó A las ovejas Y a los criados Solo yo pude escapar Para venir A contárselo No había terminado De hablar Este mensajero Cuando otro más llegó Y dijo Unos salteadores Caldeos Vinieron y dividiéndose En tres grupos Se apoderaron De los camellos Y se los llevaron A los criados Los mataron A filo de espada Solo yo pude escapar Y ahora vengo A contárselo No había terminado De hablar Este mensajero Cuando todavía Otro llegó Y dijo Los hijos Y las hijas De usted Estaban celebrando Un banquete En casa Del mayor De todos ellos Cuando De pronto Un fuerte viento Del desierto Dio contra la casa Y derribó Sus cuatro esquinas Y la casa Cayó sobre los jóvenes Y todos Murieron Solo yo pude escapar Y ahora vengo A contárselo ¿Qué tragedia? A lo mejor Usted ha perdido Una empresa A lo mejor A usted Le robaron Un carro A lo mejor Su socio Lo traicionó Y lo dejó Sin plata O probablemente Usted perdió Un ser querido Pero imagínense Que en un solo instante Usted pierde Todas sus posesiones Materiales Y pierde A toda Su familia De un momento A otro En un solo Instante ¿Qué actitud Tomaría usted? ¿Cómo reaccionaría Ante una situación Como esta? Vea lo que dice El versículo Número 20 Al llegar a este punto Job se levantó Se rasgó Las vestiduras Se rasuró La cabeza Y lo siguiente Me impacta Porque dice Y luego se dejó Caer al suelo En actitud ¿De qué? En actitud De adoración Oiga este hombre Está loco ¿Cómo es posible Que después De padecer Tan grave situación Él ahora Está en posición De adorar a Dios Y lo que continúa Diciendo Entonces dijo Desnudo salí Del vientre De mi madre Y desnudo He de partir El Señor Ha dado El Señor Ha quitado Bendito sea El nombre Del Señor A pesar de todo esto Job no pecó Ni le echó La culpa A Dios Lo que usted Tiene Dios se lo dio Y lo que Dios Ha permitido Que le sea quitado Es porque Él ha permitido Que se le sea quitado No deje de honrar No deje de honrar El nombre Del Señor Cualquiera Que sea Su situación Así que hay que Buscar y vivir A Dios En toda Situación Hay que buscar Y vivir a Dios Como segundo punto En todo En todo Lugar Hechos capítulo Número 16 Versículo número 22 Debemos de buscar A Dios En todo Lugar Entonces la multitud Se amotinó Contra Pablo Y Silas Y los magistrados Mandaron que les Arrancaran la ropa Y los azotaran Después de darles Muchos golpes Los echaron En la cárcel Y ordenaron Al carcelero Que los Custodiaran Con la mayor Seguridad Al recibir tal orden Este los metió En el calabozo Interior Y les sujetó Los pies En el cepo Oiga Le quitaron Las ropas Y luego Los azotaron ¿A cuántos De los que están Acá Cuando eran Niños Su papá O su mamá Les daba paleta O cincho Se recuerda Que sabroso Se sentía Y había unos papás Que le bajaban A uno El pantalón Porque ya se sabe Que los patojos Son pilas Y si saben Que les van a dar Cincho Se ponen Dos o tres Pantalones Baja el pantalón Y vienen Los hinchazos Bueno en este caso Les quitaron la ropa Y los azotaron ¿Usted alguna vez Se ha quitado Un pequeño Pedazo de piel Que sale En los dedos Alrededor de las uñas Que le llaman Padrastro Se lo ha quitado Yo le pregunto ¿Le duele? O de pronto Se ha cortado mal Una uña del pie Y ni caminar Bien puede Y aparte de todo Es chillón Oiga Pablo Y así Los azotaron Y después De eso ¿Qué hicieron? Los metieron A la cárcel Los pusieron En un calabozo Les pusieron Sepo Para que no Se movieran ¿Qué es lo que Ellos hacen? Versículo número 25 A eso de la media Día noche Pablo y Silas Se pusieron a orar Y a cantar Himnos Y los otros Presos Los escuchaban Seguro que Tenían dolor Seguro que Las heridas Les ardían No estaban Cómodos Porque estaban Con cepo Puesto Estaban En un lugar Completamente Inapropiado Pero que Es lo que Hacen Adoran Al Señor Versículo 26 De repente Se produjo Un terremoto Tan fuerte Que la cárcel Se estremeció Hasta sus cimientos Al instante Se abrieron Las puertas Y a los presos Se les soltaron Las cadenas El carcelero Despertó Y al ver Las puertas De la cárcel De par en par Sacó la espada Y estuvo a punto De matarse Porque pensaba Que los presos Se habían escapado Pero Pablo Le gritó No te hagas Ningún daño Todos estamos aquí El carcelero Pidió luz Entró precipitadamente Y se echó Temblando a los pies De Pablo Y de Silas Luego los sacó Y les preguntó Señores ¿Qué tengo que hacer Para ser salvo? Cree En el Señor Jesús Y así Tú Y tu familia Serán Salvos Le contestaron En todo Lugar Debemos De adorar Al Señor Hace algunas semanas Predicando yo En la Roosevelt Terminé de predicar Y se acerca Un joven Con su esposa Terminó la reunión Y se acerca Y me dice Abner te quiero dar Un gran abrazo Y me abrazó Fuerte Y me ubicás Me dijo Yo empecé A bajar libros Ustedes Porque a veces Cuesta Con tanta gente Que conocemos Acá Me recordás Me dijo Dame alguna Referencia Vos me llegaste A visitar A la cárcel Me dijo Ah claro Ya me recordé Entonces Él me dice Mira estoy Gozoso Porque ya fui Absuelto Pero cuando Yo lo fui a ver En la cárcel Porque yo ahí lo vi Yo casualmente Fui a visitar A otro amigo Y ahí me encontré Con este Y usted dirá Que amigos Los de Abner Pero si usted Cae por ahí A yo me entero Al rato Y lo llegó a visitar Y si yo caigo Ahí le encargo El asunto Está en que Él me decía Cuando llegaste Te recordás Si yo estuve ahí Y miren Ese hombre Estando ahí En la cárcel Buscaba a Dios Adoraba a Dios Servía a Dios Y yo le dije Y mira como le hacías Para cubrir tus gastos Y los de tu familia Porque ahí estaba su esposa Y estaban por sacar Ir a traer a sus niños De la zona de campeones Pues mira yo limpiaba baños Yo limpiaba el gimnasio Yo limpiaba esto Yo limpiaba la pequeña capilla Que hay ahí Le hacía favores A todos los de ahí Y así me ganaba centavos Para cubrir Mis necesidades Y las necesidades De mi familia Y ahora que estoy libre Me dice Vine otra vez a la frater Para adorar a mi Señor Para buscarlo a Él Y entonces le pregunté ¿Y vas a alguna célula? No todavía Quiero ser ubicado en una Lo ubiqué en una Y ya está asistiendo A una célula En todo lugar Hay que buscar a Dios Y ahora que él habló O mejor dicho Que yo le sugerí una célula Quiero leerle también Este pasaje Hechos 5.40 Entonces llamaron A los apóstoles Y luego de azotarlos Estos fueron otros Oye No fue Pablo y Silas Aquí fue Pedro Y los otros apóstoles Entonces llamaron A los apóstoles Y luego de azotarlos Les ordenaron Que no hablaran más En el nombre de Jesús Después de eso Los soltaron Así pues los apóstoles Salieron del consejo Llenos de gozo Por haber sido considerados Dignos de sufrir Afrentas Por causa del nombre Y día tras día En el templo Y de casa en casa Le repito esto En el templo Y de casa en casa No dejaban de enseñar Y anunciar Las buenas nuevas De que Jesús Es El Mesías En la cárcel En el templo De casa en casa En todo lugar Busquemos Y vivamos Para Dios Es importante Que nosotros Todos Nos congreguemos Hebreos 10 25 Dicen No dejando de congregarnos Como algunos tienen Por costumbre Y cuanto más Cuando veis Que aquel día Se acerca El día En que Jesucristo Venga Se acerca Debemos De congregarnos Y hoy Queremos sugerirles Otra vez Que si usted No va a una célula Se congrega en una Y usted dirá Pero dale Con lo de las células Oiga Lo hacemos Porque lo queremos Porque sabemos De la bendición Y el beneficio Que es que usted Se congregue En una célula La célula Le va a proveer A usted Enseñanza De la palabra De Dios Una capacitación Bíblica Permanente Cada tema Que se comparte En las células Está sustentado Y basado En la palabra De Dios La célula Le provee A usted Y a mí Una comunión De iglesia O una comunión Extra iglesia Y extra célula ¿Por qué? Porque nos permite Tener amigos Cristianos Con los cuales Podemos compartir Fuera de la iglesia También Se hacen amistades De tal manera Que las familias Salen juntas A pasear Salen juntas A comer Salen juntas A hacer Actividades Adicionales A las que hacemos Acá en el templo Y a las que se hacen También en las células La célula Le da a usted Le provee Un disipulado Efectivo Se cuida Del nuevo convertido Si un nuevo convertido Es asignado A una célula Se le asigna También a una persona Madura Para que lo guíe Para que lo conduzca Para que lo inscriba En la facultad De liderazgo Para que aprenda La doctrina bíblica Básica Pero también A que aprenda Cómo nos manejamos Y cómo servimos Acá en la frater Y las células También proveen Pastoreo Personalizado Esa atención Que usted necesita En consejería Cuando está En una situación Complicada Cuando necesita Algún tipo De guía espiritual Usted puede recibir Ese pastoreo Personalizado Así es que Busquemos Y vivamos Para Dios En todo lugar Y finalmente Busquemos Y vivamos Para Dios También En lo secreto Mateo capítulo Número 6 Y versículo Número 6 Pero tú Cuando te pongas A orar Entra en tu cuarto Cierra la puerta Y ora A tu padre Que está En lo secreto Así tu padre Que ve Lo que se hace En secreto Te recompensará Y hoy públicamente Quiero darle Gracias A muchos De los que Están acá Y que yo sé Que oran Constantemente Oiga Hace poco Muchos nos unimos En oración Por nuestro pastor Por la Intervención Quirúrgica Que él A la que él Tuvo que ser Sometido Y hemos estado Orando por él Para que su Recuperación Sea completa Y sea pronta Pero hay muchas Personas Que siempre Aunque el pastor Este bien Están orando Por el pastor Por la pastora Elsie Por el pastor Alex Por la pastora Aisha Por toda la familia Por todos los líderes Yo conozco Personas Que oran Por mí Puedo referirme Rápidamente A dos de mis Hermanas Consanguíneas Que siempre Están orando Por mí Oiga Yo sé que aquí Hay muchas personas Que oran Por los pastores Y por todo el liderazgo Que lo hacen Siempre Hoy quiero decirles Muchísimas Gracias Las oraciones Las oraciones La palabra La palabra De Dios Vean lo que dice Segunda De Timoteo 3 16 Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para reprender Para corregir Y para instruir En la justicia A fin de que El siervo De Dios Este enteramente Capacitado Para toda Buena Obra Usted Quiere estar Capacitado Para toda Buena Obra Lea La palabra De Dios La palabra De Dios Se va a ocupar De instruirle De corregirle Pero no solamente Eso Vean lo que dice Josué 1 Versículo 8 Recita Siempre El libro De la ley Y medita En él De día Y de noche Cumple con cuidado Todo lo que En él Está escrito Así prosperarás Y tendrás Éxito Yo le pregunto Hoy ¿Usted quiere prosperar? ¿Usted quiere Tener éxito? Bueno Solo como 8 quieren prosperar Y tener éxito La clave Está acá En el 1 8 De Josué Oiga Está bien Que usted Reciba Cursos Capacítese Está bien Que estudie Sí Hágalo Está bien Que se esfuerce Por supuesto El mismo Señor Y aquí En Josué También se nos Pide que Nos esforcemos Pero la Clave Está en Recitar Siempre La palabra De Dios Para recitar La palabra Usted tiene Que primero Leerla Y luego Que dice acá Hay que Meditarla De día Y de noche Y luego Que más Ponerla en práctica Entonces leer Meditar Y poner en práctica Va a ser Prosperado Y va A tener Éxito Así que Hay que Buscar a Dios Hay que Vivir Para Dios En toda Situación En Todo lugar Y también En lo Secreto Nosotros No hemos Sido Fieles Pero Jesús Siempre Siempre Fue Fiel Para Redimirnos Con el Padre Si hoy Hacemos un Análisis Según lo Que hemos Hoy Compartido Debemos De reconocer Que no Hemos Sido Fieles Debemos De reconocer Que hemos Fallado Y sabe Algo Yo voy Primas Yo he Fallado Y si Analizo Por un Instante Lo que Recién Hemos Compartido Buscar A Dios En Toda Situación Buscar A Dios En Todo Lugar Buscar A Dios En Lo Secreto Yo tengo Que empezar Reconociendo Que le He Fallado A Dios Yo tengo Que empezar Reconociendo Que no He Sido Fiel Pero Yo también Yo puedo Aferrarme A la palabra Del Señor Y encontrar Por medio De Jesucristo La salvación De mi Alma Y la Justificación De mi Vida Delante Del Padre Yo hoy Le pregunto Usted es justo A ver Conteste Con plena Seguridad Y tranquilidad No tenga Pena Usted En sí Mismo Es justo No Yo tampoco Soy justo Pero yo Y ustedes Somos Justificados Por medio De Jesucristo Romano 5 1 dice Justificados Pues por la Fe Tenemos Paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Dicho De otra Manera Si yo Pongo Mi fe En Jesucristo Entonces Yo soy Puesto Delante De Dios Como Justo Aunque Yo En sí Mismo No soy Justo Pero por La fe En Jesucristo Ahora Soy Presentado Justificado Delante De Dios Jesucristo Que es El verbo Se hizo Carne Tomó Forma De Hombre Para luego Entregar Su vida Por ti Y por Es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo El cordero Perfecto El que No Pecó Pero que Por nosotros Se hizo Pecado Para recibir Toda la Ira De Dios Sobre Él Porque Él Cargó Sobre Sí Todo El pecado Del Mundo Y Si Ciertamente Nació Pero También Luego Murió En La Cruz Entregando Su Vida Derramando Su Sangre Entregando Su Cuerpo Para que Por su Sangre Tú Y Yo Fuésemos Perdonados Pero No Quedó En La Tumba Resucitó Con Victoria Para Darnos Vida Y Para Darnos Vida Eterna Hoy En Esta Hora La Invitación Es Para Ti Que No Has Recibido A Cristo En Tu Corazón Para Ti Que Probablemente Has Tenido Solamente Un Dios De Temporadas Un Dios De Domingo Un Dios De Navidad Para Que Entregues Hoy Tu Vida Cristo Jesús Y Recibas El Perdón De Tus Pecados Solo Hace Falta Creer En Jesucristo Para Que Por Medio De Esa Fe En Jesucristo Seamos Justificados Delante De Dios No Importa Cuanto Tú Hayas Pecado La Sangre De Jesucristo Es Suficiente Para Perdonarte Y Para Limpiarte De Toda Maldad Yo Invito A Toda La Congregación A Que Juntamente Con Estas Personas Que Están Al Frente Repitamos Esta Oración De Arrepentimiento Repitan Por Favor Después De Mi Dios Bueno En Esta Hora Te Doy Gracias Por Hablar A Mi Corazón Y Por Esperarme He He Vivido Lejos De Ti Haciendo Mi Voluntad Y Fallándote Pero Hoy Vengo Delante De Ti Arrepentido A Pedirte Que Perdones Todos Mis Pecados Jesús Limpia Mi Vida Entra En Mi Corazón Y Toma Gobierno De Mi Vida Recibeme Como Uno De Tus Hijos Yo Quiero Señor Que Tú Seas Mi Padre En El Nombre De Jesús Señor Yo Bendigo A Estos Tres Hombres Y Esta Dama Que Hoy Entregan Su Vida A Ti Hoy Sus Nombres Están Siendo Inscritos En El Libro De La Vida Y Tu Espíritu Santo Les Está Sellando Como Garantía Que Ahora Son Propiedad Tuya Ayúdanos A Nosotros A Poderles Guiar A Ellos En Sus Primeros Pasos Y Que Puedan Disfrutar De La Vida En Abundancia Y De La Vida Eterna Aún A pesar De Las Circunstancias Que Debamos Todos De En El Nombre De Jesucristo Amén Y Amén Dios Les Bendiga Esperamos Que Logre Poner En Práctica Este Mensaje De Edificación Y Bendición Para Su Vida Comuníquese Con Nosotros Al PBX 502 22 43 22 43 O Escríbanos A Nuestro Correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O Visítenos En Nuestra Página De Internet www.frater Punto Org Ciudad De Guatemala O O O O O